Buenos Días Buenos Días Es por eso que hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de PBS Hoy tenemos por acá a Wilfredo Duarte, gerente de Mercadeo de PBS Y nos acompaña Juan Carlos Casaya, gerente de SpringShot Con lo cual vamos a hablar sobre la nueva tecnología que acaba de adquirir PBS Y a la vez como esto le va a ayudar y le va a beneficiar de forma individual y empresarial A cada uno de ustedes, acaban de invertir en PBS Impica Xerox Vamos a conocer que es esto Buenos Días, Wilfredo, Buenos Días Juan Carlos, bienvenidos Buenos Días Giovanni, antes que nada muchas gracias por habernos invitado a tu programa El día de hoy queremos compartirles, como decís, la nueva adquisición de PBS en Nicaragua Se trata de una prensa de producción digital Su nombre Impica es de la marca Xerox Con esta tecnología PBS viene a llenar el vacío que existía de las tecnologías offset y serográficas Que no habían podido llenar Principalmente por el tema de que estas tecnologías no tienen la bondad de tener data variable O sea, tener impresiones personalizadas Que por hoy es el boom en el marketing y es lo que tiene más efectividad Con esta inversión, PBS en Nicaragua se convierte en el cuarto país del grupo en adquirir esta tecnología Anteriormente estaba en El Salvador, en Guatemala, en Panamá Y parte de la bondad de este equipo es que utiliza una bobina de papel continuo Esto permite reducir los costos de impresión Al tener este tipo de tecnología Y utiliza tinta ecosolventes, es amigable con el medio ambiente Y permite, como te decía, hacer cambios de último momento durante el tiraje Porque utiliza data variable y es una prensa digital Entonces Juan Carlos nos va a comentar al respecto de todas las soluciones Y los clientes que nos pueden visitar para tener este tipo de servicio Me encanta lo que estabas mencionando ahorita, Wilfredo Porque has dicho puntos muy importantes e interesantes Primero uno puede lanzar una producción Pero si hay un cambio en un provisto, un cambio en un último momento Inmediatamente también puede hacerse cualquier tipo de cambio Hablabas de, obviamente, de algo que a todo el mundo le fascina escuchar Ahorro Amigable con el medio ambiente Y te permite darle soluciones rápidas a los clientes Mi estimado Juan Carlos ¿A quién va dirigido? ¿A quién puede ocupar este tipo de tecnología? ¿Qué negocio? ¿Qué empresa? ¿A qué persona? Buenos días, Giovanni Sí, realmente esta tecnología va dirigido a un segmento de mercado Que tenga una impresión de mediano a alto volumen Al ser una prensa de inyección de tinta Y que hace tirajes grandes Sí va dirigido a un segmento de mercado Que puede hacer de impresiones mediano a alto Y puede ser cualquier tipo de aplicación Porque esta impresora también imprime a full color Y con una excelente calidad Entonces sí va dirigido a ese segmento de mercado Que requiera mediano a alto volumen de impresión Llámese volantes, llámese facturas, recibos, libros Cualquiera de este tipo de aplicaciones Que sea de un volumen En este volumen, en este rango de volumen Puede aplicar a este tipo de servicios Y tener los beneficios que ya comentabas Te quiero comentar algo adicional Y es que pues hoy en día Las comunicaciones e impresas han cambiado Año con año se incorporan nuevas tecnologías al mercado Y esta tecnología de inyección de tinta Como decía Ulfredo Es bastante novedosa Y hoy estamos PBS incorporándolas en nuestro centro de impresión El mercado está demandando comunicaciones impresas personalizadas Esto es algo que ya de algunos años para acá Ya se ha demostrado que tiene alta efectividad En que una comunicación vaya con tu nombre Vaya dirigida con un mensaje que vos querés Llámese un estado de cuenta Una factura, un libro que lleve Imagínate vos, algún hijo tuyo Que tu colegio El libro ya venga con el nombre tuyo De tu hijo, perdón Y ese tipo de nivel de personalización Hace que esto sea bastante novedoso Y bastante efectivo Otra de las demandas del mercado Es que sea una impresión que salga en menor tiempo Esta máquina tiene una capacidad de hasta 127 minutos por impresión Esto es algo bastante alto para ese segmento También la capacidad de hacer cambios a última hora Como lo mencionaba Al ser una impresión digital No más es mandar un archivo de impresión a un servidor Y la impresión puede ser altamente personalizada Y lo otro muy importante es que se ajusta a los tirajes Y a la demanda del trabajo Anteriormente la tecnología offset te decía Tienes que hacer volumen para que sea un bajo costo Tienes que hacer 2.000, 3.000, 5.000 impresiones Para que sea un bajo costo Esta impresión cambia ese paradigma que tenemos nosotros En el segmento de alto volumen Ha mencionado varios puntos muy interesantes Porque son a la vez Lo que le da la punta para dirigir esa oferta Ha mencionado que esto puede ser desde volante Flyer, libro La personalización que es muy importante ahora Para que el cliente se sienta con un plus En el servicio que pueden recibir Esto de una empresa al que adquirir un servicio con ustedes Y le dicen yo quiero que vaya el nombre puesto O sea, estamos viendo que ha venido cambiando Y PBS ha venido siendo esta punta del iceberg Pero en venir cambiando esta parte de la tecnología El servicio, la atención Ya son años de estar en Nicaragua Tienen un edificio cooperativo espectacular Ustedes han venido desarrollando este proyecto Y ahora obviamente vienen con tecnología de punta Que le brinda la facilidad Ambos hablaban de algo muy importante Esto es algo que el grupo ha visto la consolidación Y es el cuarto país donde ponen esta tecnología Obviamente han visto también como ha sido Como el segmento y la población y la parte empresarial Les ha encantado lo que ustedes presentan Lo que ustedes proyectan Sí, agregar Giovanni Con esta inversión PBS está apostando por Nicaragua Obviamente queremos que en PBS Nicaragua Y en Nicaragua en general Estemos al nivel A como está la región en el tema de impresión y tecnología De artes gráficas como te mencionaba Esta es una inversión de un millón de dólares Y pues con esto yo creo que queda claro De que PBS está remarcándose como líder Del segmento de artes gráficas Tenemos 52 años de estar acá en Nicaragua Como decía Normalmente nuestros clientes nos conocen como Xerox Pero nosotros también representamos Otras marcas tecnológicas como Apple, Dell, Cisco, Oracle, Fortinet, Microsoft, Google Entre otras Estamos en 22 países a nivel de Centroamérica y del Caribe Incluso estamos en Colombia Y queríamos aprovechar este espacio para invitar a los medios Nosotros vamos a tener el lanzamiento oficial de INPICA El 23 de noviembre que es el próximo miércoles Nos va a estar acompañando nuestro CEO durante esta visita Y la idea de tener este lanzamiento con los medios Es que conozcan de primera mano Miren el equipo en producción Vamos a tener trabajo en producción Para que miren la calidad Este equipo imprime en Full HD Aparte de que trabaja con una bobina Al final tiene un equipo de acabado que hace el corte Al tamaño que el cliente desea Sea un brochure o un brochure Sea un libro o un periódico Lo que el cliente esté trabajando Y posteriormente vamos a tener un coctel con los medios Para aclarar preguntas Hablar más sobre la inversión Y que nos conozcan Que conozcan más sobre esta tecnología Oye, me encanta ese punto que estás mencionando Significa que este es un sistema Y un proceso de producción que te permite No solo la perfección No solo la eficiencia No solo la parte de darle la tecnología Y el uso de colores adecuados En lo que el cliente te está pidiendo En el servicio que está utilizando Obviamente esta tecnología Y a la vez al final En lo que vos estás pidiendo Sea un libro, sea un flyer Sea un volante, sea un diploma Pero esto también puede ir dirigido A las empresas constructoras Esto puede ir dirigido también A ingenieros, arquitectos Ustedes tienen una amplia Y variedad de opciones Para que esta tecnología se pueda aplicar De que esto no se lo ha enfocado A un segmento, a un rubro Esto es abierto para cualquiera Que quiere obviamente mejorar Todo lo que presenta su clientela Utilizando la tecnología de PBS Es correcto Básicamente esta tecnología está dirigida Para todas las empresas Que tengan volúmenes, medianos, altos Y necesidad de color en sus impresiones Como te digo, un equipo full color Es un equipo que utiliza Una bobina de papel continuo Para disminuir costos Y al final como tenemos una acabadora Pues el resultado final Es de alta calidad Y a las medidas que el cliente solicita Entonces sí, definitivamente Es para todos los que tienen Volumen, mediano, alto En full color Mi estimado Juan Carlos Esto ya está a la disposición Del público en general Ya puede llegar Obviamente a utilizar Este tipo de servicios O no Hay que esperar el lanzamiento Después del 23 Consulte Qué buena pregunta Sí, de hecho El lanzamiento oficial Es el 23 ¿Verdad? De ahí para allá Ya abrimos la oferta ¿Verdad? Al público en general Pero sí, ya tenemos Un par de días ¿Verdad? De que ya estamos operando De hecho nosotros Ya estamos haciendo Tirajes de pruebas Estamos haciendo Los últimos ajustes Para poder salir Al mercado El 23 De noviembre ¿Verdad? Pero sí, ya el equipo Ya está instalado Como pudimos ver en el video Ya incluso ya Hemos hecho ciertos tirajes Y la verdad Es que tenemos Altas expectativas ¿Verdad? Con este equipo Que viene a llenar Ese hueco Como decía Wilfredo Entre los dos mundos De impresión gráfica Que tenemos ¿Verdad? Que es el offset Y el serográfico Entonces esto entra Justo en medio De esas dos De esas dos Tecnologías Y que hay bastante Demanda Y bastante requerimiento En este sentido Y esto está En todas las sucursales De usted O sea, el servicio Ya está abierto Aperturado En todas las sucursales Realmente que esto Es donde está ubicada Esta tecnología Pero ya esto está Aperturado Porque ustedes también Tienen diferentes sucursales Y a nivel nacional El que le quiere ocupar Solo viene Y perfectamente Puede hacer cualquier tipo De servicio En base a esto ¿Cómo se pueden contactar? Redes sociales Página web Para conocer mucho más Acerca de lo que es PBS Porque ustedes Llevan años Que han venido Cambiando las opciones Al público Para tener una mayor variedad Y conocemos que el abanico De opciones ahora Que fuese PBS Es increíble Y es sobre todo Muy integral Esa parte me encanta Porque no solo hablamos De medio ambiente De uso adecuado De la energía También el poder Dar la calidad Del servicio Que es lo más importante Pero en diferentes sectores Académico Entretenimiento Comercial Banca De todo un poco ¿Cómo se pueden contactar? Luis Fredo Ok, nos pueden contactar Al 2255 9020 También nos pueden contactar A través de nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentran Como PBS Nicaragua En Instagram En Instagram Como PBS En cualquiera de los medios digitales Nos pueden escribir Y nosotros Pues le vamos a estar Guiando en este proceso De los proyectos Que ustedes quieran realizar Con nosotros El equipo como tal Al ser una prensa De producción Y que es bastante amplia Está ubicada en la central Pero se pueden contactar Con cualquiera de las sucursales Y a través de El ejecutivo Que les atiende Pueden hacer El requerimiento Hacérselo llegar A Juan Carlos Y con gusto Les vamos a estar atendiendo Excelente Entonces yo les agradezco Por habernos acompañado Y muchas felicidades Por esta nueva adquisición De esta confianza En Nicaragua Y el lanzamiento Y vamos a estar también Para conocer más acerca De lo que es este proceso Y que mejor que usted Puede ser partícipe Desde ya amigos televidentes Desde ya amigos empresarios Amigos emprendedores Usted tiene una opción adecuada Para perfectamente Sacar tiradas adecuadas Aquí que tenemos bastante Una comunidad De escritores En los cuales buscan Una calidad adecuada De ese tiraje De libro Ya tiene una excelente opción Con nuestros amigos De PBS Así que terminamos la entrevista Nos vamos a ir a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni